En cantidad de pasajeros, como ustedes saben, y lo hemos anunciado a mediados de diciembre, superamos los 8 millones de pasajeros, llegamos a transportar al 31 de diciembre 8.343.451 pasajeros. Esto es prácticamente un 20% más que los pasajeros transportados durante 2012. Volando más, logramos que no solamente se incremente en forma proporcional la cantidad de pasajeros, sino que aumentó todavía más la cantidad de personas que eligieron aerolíneas argentinas que la oferta que aumentamos. Las ventas interanuales fueron un 21,7% más, llegamos a facturar por ventas de pasajes y cargas 1.918 millones de dólares contra los 1.575 del año anterior. Y el resultado económico, cuando las proyecciones que habíamos anunciado a principio de año y hace algunos meses en el Congreso rondaban los 250 millones de dólares, fueron un poco mejores, estuvieron en 247 millones de dólares. El resultado negativo, esto es un 44% menos de déficit que durante el 2012. Se han cumplido las metas y proyecciones establecidas en el presupuesto y en el plan de negocios. Y el resultado económico se acercó e incluso superó las expectativas que teníamos para este 2013. Lo que indica que viene una tendencia ya desde hace dos años muy buena, en el sentido de que cada vez aerolíneas necesitan menos asistencia del Estado para mantener el servicio. Y nuestra meta en términos de producción es alcanzar los 10 millones de pasajeros en este 2014. Para eso tenemos que poner, no solamente poner a volar más aviones con más frecuencias y con mejor productividad, sino ofrecer un servicio de excelencia para que los argentinos y los turistas sigan eligiendo y cada vez más nuestro servicio. En marzo se abre la ruta a Paraná y con el inicio de esta ruta se completan después de 25 años aerolíneas vuelve a volar a todas las provincias de la Argentina. En la región sudamericana tenemos un gran desafío que es el mundial. Empezamos a volar a una ciudad nueva en Brasil que es Curitiba en el mes de mayo, marzo. Y estamos muy atentos y con todos los esfuerzos puestos para tener una buena operación en junio a Brasil.